Tomad esto, y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Música Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Música Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Música La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Señor. Cant Boca tía. Ni tía. Ni altaría. Ni gym. Amén. Ahora,. Y por otra parte, este pasaje resume los actos de adoración de la iglesia primitiva. Primero que todo nos dice Hechos 2.42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva tenía en sus reuniones el estudio de las palabras de los apóstoles. Cuando los discípulos se reunieron en Troas, dice Hechos 27, que Pablo tuvo un discurso con ellos. Cuando el Evangelio es predicado hoy en día en las reuniones de los santos, el precedente apostólico está siendo seguido. Estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. También el texto de Hechos 2.42 nos habla de que perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión sugiere compañía. Los primeros cristianos eran coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, como dice Efesios 3.6. No es sorpresa entonces que fueran miembros en la obra. La palabra original, traducida como unión en Hechos 2.42, es traducida a ofrenda en Romanos 15.26. Fue por la participación unida en la contribución que todos los miembros tuvieron como unión en la promoción del Evangelio. Otro de los actos de adoración que se nos mencionan en Hechos 2.42 es el del partimiento del pan. Algunas veces la expresión partimiento del pan en la Biblia se refiere únicamente al consumo de una comida, una comida común, como dice en Hechos 2.46. Pero algunas veces se refiere al consumo de la cena del Señor. En Hechos 27 declara, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. El consumo del pan y la bebida del fruto de la vid, como Jesús lo ordenó, constituye una comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esto debe ser hecho. El partimiento del pan es algo que nosotros debemos hacer hasta que él venga de nuevo. En 1 Corintios 11, a partir del verso 23, Pablo nos habla a nosotros acerca de la institución de la cena del Señor. Y nos dice ahí en el versículo 26, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Esto debe ser hecho hasta que él venga de nuevo. Las iglesias del Nuevo Testamento, por tanto, eran iglesias comulgantes, iglesias que participaban de la comunión del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar primero que todo lo relativo al partimiento del pan, al momento autorizado en la Biblia para el partimiento del pan. Nos es enseñado cuándo los cristianos del Nuevo Testamento hoy día deben partir el pan por medio de encontrar cuándo los cristianos del Nuevo Testamento en el primer siglo partieron el pan. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7, leemos. El primer día de la semana, reunido los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. La iglesia primitiva celebró la cena del Señor el primer día de la semana. Las iglesias sectarias toman la comunión una vez cada tres meses o dos veces al año y algunos solo una vez al año. Aparentemente entienden el primer día de la semana queriendo decir una vez, dos veces o cuatro veces al año. Cuando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se le dijo, en Éxodo 28, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Supieron que eso quería decir guardar todo día de reposo para santificarlo. Vamos a leer un momentico en el libro de Números, capítulo 15. Dentro de este punto en particular que les estoy mencionando, para que entendamos bien el planteamiento. Números 15, dice los versículos 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Arón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que ese le había de hacer. Los historiadores nos dicen que la iglesia primitiva se reunía para recordar la muerte y el sufrimiento del Señor cada primer día de la semana. En el texto que acabamos de leer en Números, nos dice que el judío debía guardar todo día de reposo para santificarlo. No podía violarlo. Y en el caso nuestro tenemos un día en particular en donde nos reunimos como iglesia siguiendo el modelo apostólico para recordar el sufrimiento y la muerte del Señor. Y ese día es cada primer día de la semana. Y así lo hacen las iglesias fieles de Cristo hoy en día. Cuando uno toma la cena del Señor, debe hacerlo como dice en Primera de Corintios 11.29, discerniendo el cuerpo del Señor. Porque de otra manera, si lo hace de otra manera, está comiendo y bebiendo su propio juicio. Dios no aceptará adoraciones ritualistas o formalistas. El espíritu debe ser dado en la adoración. El corazón y el alma de uno debe estar en la adoración. Algunos de nuestros amigos denominacionales son muy conscientes y sinceros en su adoración. Pero muchas de su adoración no es acorde a la verdad. Juan 17.17 dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero el espíritu sin la verdad es insuficiente. Porque Jesús dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por otro lado, algunos miembros de la iglesia del Señor van a través de los actos bíblicos de adoración de una manera fría, indiferente y sin sinceridad. Bueno, la verdad sin el espíritu también es insuficiente. La adoración, para que sea aceptable, debe ser rendida en espíritu y en verdad. Juan 4.24 constituye un buen resumen de lo que Dios demanda de nosotros cuando adoramos. Dios requiere sinceridad y verdad en la adoración. Vuelva a leer conmigo el texto de Juan 4.24, querido amigo. Y préstele atención a estas palabras claras y sencillas de nuestro Señor Jesús con respecto a nuestra adoración a Dios. Y dice, Juan 4.24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miren lo que dice el texto, es necesario, no es una cuestión opcional, no es como a usted le guste, es como Dios dice que es necesario que le adoremos. Ahora, si retrocedemos en las palabras de Juan 4, el Señor Jesús dice en el verso 23, ¿Cómo se reconoce un verdadero adorador del Padre? Bueno, Jesús lo dijo. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para ser un verdadero adorador, hay que adorar a Dios bajo las condiciones que Él ha estipulado. Y dice que las condiciones son dos, en espíritu y en verdad. Y continúa diciendo ahí en el versículo 23, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No es como usted y yo queramos adorar a Dios. Es como Dios ya lo ha dicho, querido amigo, en espíritu y en verdad. Deben ser bajo estas condiciones que Dios ha estipulado, en espíritu y en verdad. Dios demanda que le adoremos, pero ha estipulado cómo debemos adorarle. Las estipulaciones de Dios, por tanto, excluyen toda adoración la cual esté sin la autoridad divina. Debemos adorar el objeto divino, en el lugar divinamente especificado, con los actos que Dios ha mandado, en el momento en que Él lo mandó, y de la manera que Él lo dijo. De otra manera, la adoración es vana. Y recordemos las palabras del Señor en Mateo 15, 9, donde nos dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Prestemos entonces atención, si la forma y los actos que realizamos como adoración a Dios, son estipulados acorde a lo que el Espíritu Santo dijo, o simplemente es acorde a un orden humano establecido por el hombre. Porque si es así, Cristo ya lo dijo en este texto de Mateo 15, 9, en vano me honran. Y que podamos llegar a convertirnos, como Jesús dijo en Juan 4, 24, en verdaderos adoradores. Recuerde, para que sea así, debe ser en espíritu y en verdad. Y lo terreno sin valor será, a la luz del glorioso Señor.